Noticias de la tecnología, para irnos, hay una excelente noticia, Carlos Fernando de Aliana para las tiendas de barrio. Si usted tiene su tienda de barrio, pequeña tienda de barrio. Donde Don Lucho, donde Don Pedro. Donde Don Pedro, exactamente, donde Don Lucho, en la esquina, bueno, esto por supuesto con todo el cariño, puede ingresar a la tecnología. El mundo TIC es una realidad y ahora se está entregando ese beneficio de poder contar con un .co, una página web .co para cada tienda de barrio por una cifra irrisoria, 50 mil pesitos. Usted aporta 50 mil pesitos y tiene una página web en donde también puede tener su dominio y poder también distribuir a domicilio sus productos e incrementar las ventas. Tecnología al servicio de la ciudadanía. Paola Beltrán nos amplía los detalles. El Ministerio de las TIC lanzó Soy.co, la segunda campaña nacional para lograr la entrega en este año de 100 mil dominios gratuitos a empresarios, comerciantes y emprendedores que quieran impulsar sus negocios en Internet. Invito a los emprendedores, empresarios, unidades productivas e independientes de todo el país para que participen de nuestra convocatoria Soy.co y reciban completamente gratis por un año un dominio .co o con .co, una página web o la plantilla para el diseño de tu página web, cuentas de correo asociadas al dominio .co o con .co que elijan, un hosting por un giga para almacenar la información y la posibilidad, la opción de que tengas un carrito de compras e integres una pasarela de pago. Soy.co es la oportunidad para que los emprendedores tengan un local virtual y gratuito, donde pueden ofrecer sus productos y venderlos a través de transacciones en línea. 50 mil kits de dominios .co están disponibles para todos los empresarios y emprendedores que no estén registrados en la Cámara de Comercio y que no cuenten con un dominio .co o con .co. Hasta el 31 de diciembre estará abierta esta convocatoria a la que pueden registrarse en este link que aparece en este video. Aprovechen esta oportunidad e impacten con tecnología el crecimiento y el posicionamiento de su negocio. Para todos los interesados que deseen impulsar sus negocios en el comercio en línea, lo pueden hacer a través de iniciativas como soy.co y nacionemprendedora.co, que a la fecha han entregado más de 9 mil dominios. La convocatoria soy.co y nacionemprendedora estará abierta hasta el 31 de diciembre. Para inscribirse, los interesados pueden ingresar a la página de www.mintic.gov.co y por la página de Impulsa Colombia. Casa de Nariño en línea.